Si aciertas está en proceso de acreditación, depende del banco, puede ser a partir de las cero horas o en el transcurso de las primeras horas de la mañana, más decirte al mediodía, estarían todas acreditadas las transferencias en las cuentas sueldo y por lo tanto el transporte urbano, interurbano y de media distancia funcionará con normalidad. Bueno, dijeron por qué se debe esta demora. Bueno, el viernes no habían manifestado que las transferencias de nación se habían realizado y que faltaba que la provincia redistribuyera. Bueno, creo que tienen que hacer una cuestión de protocolo, que tienen que hacer un decreto. Bueno, eso llevó más tiempo de lo esperado y hasta alrededor de las 17 horas recién se pudo resolver el tema de las transferencias. Bueno, ¿qué se abonó en esta oportunidad? Los que no debían, el saldo del mes de junio, el SAC y la primer cuota de la paritaria 2021. Bueno, un año y medio de este proceso de atrasos en los pagos, ¿cómo es trabajar así? ¿Hay un desgaste? ¿Qué dicen los trabajadores? Bueno, un poco lo hablábamos en la asamblea, el nivel de estrés, el día que no tengamos este estreno vamos a enfermar porque no vamos a extrañar el estrés. No, realmente, sobre todo, a ver, yo pienso más en la familia, aquella familia que tiene problemas para pagar alquiler, para llevar alimentos a sus hijos, que hace un año y medio que la está pasando mal porque estas cuestiones de protocolo no se resuelven dando prioridad a la necesidad de los trabajadores y como hemos dicho, a veces los tiempos de la política, el viernes estaban cerrando la lista, no son los mismos que el de los trabajadores que estábamos esperando que nos paguen el sueldo. Bueno, y un buen gesto de la UTA, no parar el fin de semana, esperar hasta el lunes con la demora que tuvieron en este caso. Sí, a veces es difícil que la gente comprenda a veces cuando tomamos otro tipo de medidas, ¿no? Porque tiene que entender que uno tiene una representatividad sectorial y tiene que abocarse a la defensa de esos derechos y a veces se puede esperar, se entiende que se puede esperar y en otras oportunidades no.